hola futuros compañeros del valhara bienvenidos un día más a mi canal al canal de rodex norris con sí señor estamos con vampire realmente no sé por qué me ha dado este este bajada de fps es cuando he venido aquí pero yo que sé vamos a saltar por aquí vamos a irnos a hacer la de lady aspury la verdad es que en este juego me hubiera gustado muchísimo que te hubieran dejado el intentar meterte con la guardia de priwen o sea que este juego sea muchísimo más abierto de lo que podría ser haciendo como que te podrías ir a la guardia de priwen haciéndote a pasar por un no por un no vampiro no sé si me entendéis al decir eso pero estaría guay el intentar decir joder es que un vampiro me ha jodido yo no voy a querer joder a otros así que eso y que seas el único vampiro que está en contra de vampiros no sé yo lo veo lógico aquí está el de no hoy la madre que me parió qué hace ahí ese espera estoy en estoy aquí aquí todos están de guays estoy sané está bien la parte saneada que coño pasa no no yo me voy para atrás es nivel 18 me estáis vacilando no yo he sido no yo me voy para atrás yes no no mía hola ¿Qué coño hacía este aquí? Ah, vale Por un momento creía que me había dado una nota de braille Y le digo, ¿qué pasa? Vale, me están dando cositas Es por esto No, no Nunca ha pasado esto Lo del hombre lobo Están estos dos aquí abajo Que me han apelado bastante Oh, fuck Hola, maestro Cómetelo Cómetelo ¿De qué me estás hablando, hijo de puta? Me gustaría que pudiéramos hablar No soy tu campeón No soy tu campeón Pero, por supuesto, tú eres, hijo Así que seguro que tú eres el sangre No me jodas ¿El padre? Tengo que matar a Mary ¿Este es el padre de Jonathan? ¿Este es el padre de Jonathan? ¿Este es el padre de Jonathan? ¡Estoy en esta parte! ¿Qué me dices? Oh, qué guay ¿Han abierto esta parte para hacer esta parte? Sé que me está con... Lo sé, sé perfecto Ah, no, 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 no No han abierto esta parte para mí Nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Me gustaría que hubiese una habilidad para controlar a estos hijos de la gran puta Pero lo... Me da que no ¡Joder, puta! Resistido, dices ¡Mierda! ¿Dónde vas? Se acabó la tontería Ahora me vas a dar tú toda la sangre que me ha quitado el otro Lo he hecho porque quería irme para curarme Pero me ha salido que ni pintado Vale Mierda Reconozco que eso ha sido un fallo Esto no Le he dado antes a la vez Ok Que te apartes esa mierda Gilipollas Que eres gilipollas Vale, vamos a saquear esto ¡Quinina! ¡Iu! ¡Quinina! Salicina Puedo puestas mierdas Vale Supongo que será por ahí No sé si estoy seguro De que me tengo que ir Hacia donde está ella Porque seguramente Hay otro puto boss Pero bueno Cosa más rara se han visto A ver Ah, que no está en el armario Coño, quería que era No me fío yo De una puta mierda De esta casa Que tiene una pinta De que me van a reventar la boca Lo gracioso es que da igual Que hagas esto Porque si te quieren Si el juego quiere Que no lo veas Que te van a atacar No lo vas a ver ¿Qué he oído? ¿Aló? Dime que la siguiente ciudad Está llena de vampiros Por favor Ojalá Ojalá Un distrito lleno de vampiros Tendría más lógica De que hubiese Sus niveles 19 Por amor de Dios Entonces ¿Cómo coño? Entra A ver Tengo que entrar Amigo mío Tengo que venirme por aquí No creo, ¿no? No porque esto está cerrado Esto no tiene puto sentido La verdad es que no tiene mucho sentido De que te bloqueen todas estas partes Si realmente no te dejan pasar Bueno, pues mira Ni tan mal Aquí he visto algo Ah, vale Lo he cogido Esto es lo de Por nuestro país Apúntate al ejército Únete a la marina La marina Que la hermana de la Jessy Joder Que tontería estoy diciendo Madre mía Vamos Colega Que quiero Entrar De una puta vez ¿Qué? Tú ¿Qué? Joder ¿Era por aquí? Me voy a cagar En tu puta madre Juego de los cojones Rudex Norris Ese canal Que es para toda la familia ¿Sabes? Vámonos Oh, aquí es donde estuve yo Con Mary ¿Te ayudo? No me ha visto Yo Que parecías Que necesitabas ayuda Por eso te estoy ayudando Pero joder Nada más verme Me intentas matar Pues yo Obviamente te intento matar Hola Cuarentena Enfermedad contagiosa Nadie puede entrar O salir de la zona de cuarentena Sin presentar un permiso Escrito Emitido por las autoridades sanitarias Lo que eres Ninguna persona A excepción de los empleados Autorizados del distrito sanitario Podrá modificar, destruir O retirar este cartel Cualquier violación De la presente regulación Será sancionada Córtalo ahí O rompelo Ah Pero yo puedo entrar No La verdad Era para Mentiros Me caigo la hostia Que mal me ha salido Esa mierda Ué ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver Tú quietecito Es un eco Ah Un eco Errático Sí, 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 sí Madre mía Lo que me estás haciendo De daño Venga Ya va siendo hora De que te deje Un poquito Adiós Que hostia me ha dado Pues nada Me toca Econ es lo que soy yo También Venga Listo Que eres muy listo Oh Me das piezas azules Muy chido Leble Bueno Pues nada Juraría que por aquí Ya estuve Vale Estáis más muertos Que no Gastes Coño Todo el día Gastan Se ha bugueado Muy fuerte Esta mierda Pero muy fuerte O sea Se ha bugueado Ah, no Vale Digo Como se haya bugueado Todo Me voy a cagar En todo lo cagable Se ha bugueado Muy fuerte ¿A quién estaban atacando? A Econ Sang Toma Gilipollas ¿Y si te hago así? Bien Best Pelea Ever Vale Sí Es un distrito lleno de vampiros Por lo que estoy viendo Y la verdad es que En esta zona Está Estable No es que esté bien Está estable Estarán todos en la mansión de esta Porque si en las calles esta Todo esto Sí, eh No podrías haberte puesto algo más discreto, ¿no? Vamos para adentro Lady Azuri Tienes nombre de De personaje De una De una novela de ficción Bueno, de ficción No de misterio No sé por qué Será por lo de Lady Supongo Totalmente ingleso Ingleso Joder Ingles Inglesa Iba a decir, pero No sé Se me ha ido la olla Eso de decir ingleso Verás He visto dos personas bugueadas Bueno, tres No sé He visto cosas raras Ya ves Venga Ahora rompes una cabeza Y dice la de Deadpool 2 De eso estaba roto Después de que se cayese Parte de la cabeza Y con la garras Y murió Y murió y te lo quedaste ¿O? Ah, te lo quedaste Sin más No sabía que Eres un pintor Mi señora Hay muchas cosas Que no sabes De mí Young Econ Ya ves Por qué insistir Por los enemigos Llámame Jonathan Por favor Me llame Jonathan Por favor Excusa mi comportamiento Jonathan Me trata como amiga Como amigo Joder ¿Cómo estoy yo con los géneros hoy? Por ahora Me gustaría que te diga Me acerca de ti ¿Cómo has estado Desde que Nos hemos conocido Mi amigo No sé Mary era una Era un vampiro Era el vampiro asesino Mi hermana Mary Ella fue Una vampiro Y la que convertiste Estuvo Ella fue la La que mató A todas esas personas En toda esa persona Vengeance Es una fuerza poderosa Para los Los que Los detalles Más vampiros Tras Encuentos 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 Ella me Rebarró Para dar un Encuentos Encuentos Pero 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 Me sentí Que Me Levanto Es Encuentos Encuentos Me Me Encuentos Lo hiciste a posta, maldita hija de puta Yo no puedo entrar a la iglesia Gracias, mi amigo Si solo pudiéramos guiudir a tu pobre hermana A través de su terrible nocturno Lo comentero Es tu padre, Jonathan, por amor de Dios ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Me sentí este poder radiando como un aura cada vez que apareció Most ancestral vampires of England were killed by the guard of Priwen half a century ago I wonder who your maker could be You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England Some may still be in hiding All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess ¿Qué me dices? Es el único inmortal que he visto Apare en una forma etírea Su voz, sus palabras, parecieron antiguas Fue disturbante Yo estoy afraid de que eres correcto El simple hecho de que tu sangre Hació a Mary tan fuerte Econ Prove que tu nombre de la linea antiguas Que tenemos un padre que es vampiro Por eso éramos tan fuertes Creo que debería preguntar las preguntas, tu señora Después de todo, fue tú quien me invitó a resolver esto más urgente de las cosas Cierto, Jonathan La situación es crítica No tenemos la luxurio para etiqueta Por favor, no me equivocen Me gustaría ser honrado en discutir las cosas mundanas y las trivialidades idiosas Si nos sobrevivemos las nubes a los próximos Tendremos todo el tiempo en el mundo para hablar, tú y yo Por ahora, por favor, seguidme, Jonathan Vale, vámonos Nos vamos a tu cama, eh, que no tengo ganas yo de folleteo Bueno, discrepo, eh ¿Y si te fumas un porro? ¿Cómo funciona esto? O sea, estos pueden comer pero al final vomitan Joder, vaya mierda, ¿no? Los vampiros son... Son unos putos bulímicos de mierda Oh No creo que haya rollo de... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son el abogado de la ley de la vampira en Britán Pero seguramente sea por el padre O sea, eres demasiado joven para que te inviten ¿Cuántos son? Solo un pequeño número de poderosos y desiguales imágenes Todos ellos entanglados en una web de cabezas de shadow Influenando el trade ¿Por qué se nos han pedido parte? No lo he sabido Fergal fue el ejecutor del reedgrave Para siempre y a día Con la defensa de esa hermana Los deprimonaron de una arma poderosa ¿Por qué se nos han pedido parte? ¿Por qué es...? ¿Por qué es...? ¿Qué es eso? El club de Acelon tiene muchos espinos Su principal ocupación es recoger información Y luego decidir cómo usarlo También estoy pensando de que las veces que ha aparecido El ente corpóreo este Es porque íbamos también a hablar con esta Me he estado diciendo de que esta tía es algo raro No se está intentando... No sé ¿Han enfrentado a ti de alguna manera? No de todo Su mensaje me sorprendió a la primera Pero es solo lógico Que sigue siendo un eco... Oh, tío, en serio Sigue siendo muy joven Para poder meterse en un club tan selecto Como el Acelon No sé, me parece todo esto muy raro Desde que eres obviamente un poderoso Y influyente inmortal Tienes que entender Que soy invisible A los ojos de Acelon Porque soy una mujer Eso me parece bien Vale, vale, vale O sea, las mujeres no pueden entrar en Acelon No Hombre No me lo entienden Pueden ser muy útiles Pero yo creo que sus objetivos de largo plazo Diferen de tus ¿Por qué encontrarlos ahí? Porque nada de verdad importante Puede ser logrado en esta ciudad Sin su consentimiento ¿Cómo? Pueden ser alias poderes En esta situación actual Pero yo puedo ser incluso peor En sentido de peligroso No sé ¿Puedo mentir a ellos? Todos mentimos, Jonathan Ya, sí Ahí puedo yo La regla más importante Es de mostrarles Por el respeto O sea, da igual Lo que les diga Siempre y cuando Sea por el respeto No han hecho nada Pero impedir Mis investigaciones Desde que me he conocido A ellos ¿Por qué quieren ver a mí ahora? Creo que ahora Vienen a ti como material de Ascalon Deberían haber descubierto Lo que ha sucedido A tu hermana Profeo de la sangre potente Que fluye a través de tus veins No estoy seguro Si puedo aceptar Por el otro Si Si, el otro No me acuerdo como se llamaban Esa rama de vampiros Joder El mayor hijo de puta Dave es el fundador Y el presidente del club de Ascalon El club de Ascalon La mayoría de mortales Lo conocen como el Earl de Bristol Él es rico Y extremadamente influyente Joder Por la ventana ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo ha sido un vampiro? El señor Redgrave Creece ser el progenio de William Marshall El señor Redgrave La noche más valiente Que nunca vivió Si eso es verdad Él podría ser muy viejo No me digas Me has dejado tan Tan guay O sea Te he preguntado Cuantos años tiene Y me dices Ah pues Él afirma ser el vástago de tal Y ya O sea Es como decir Oye Esta Coca-Cola ¿Cuál es su ingrediente secreto? Bueno Como es líquido Pues seguramente tenga agua Es que eso es lo que me has dicho Hija de Qué estúpida de mierda Es que no me ha dicho nada Y me ha dejado con más incógnitas ¿No todos son inmortales? ¿Cómo es eso? El club es principalmente Comprisado de figuras políticos Que busca la seguridad Y la expansión del imperio Los más loyales Están a la inmortalidad ¿Algo conocido o conocido Como el riqueza El tycoon britán británico Aloysius Dawson Es considerado El material ideal Y ha sido observado Hace años ¿Y al doctor no? Es que Es que es solo ser un lobo solitario O sea Tener amigos y tal Pero hacer mis cosas por mí mismo No pedir ayuda No No Prywen tiene una Ahí está Así Hombre, es que Cuidado con lo que tienen A lo mejor Los que están en En esta parte de la ciudad Son los de Láscaron o O estos No es de la mierda esta Coño, una gran crecería Hombre, debido a todo lo que Como sabéis bien ¿Cómo te salvaste el primer Hago? Me fui, Jonathan Como a la mayoría de los vampiros Que han salvado Ese Y me volví Secreto Cuando Estaba Cierta Que Tienes 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 Falso Pero Tienen cierta razón En que nosotros Realmente somos Jodidos Porque el líder De Ascalon El club selecto De tanto Inmortales Como mortales Deciden A qué dirección Va el mundo Es como Los putos Illuminati Así que Bueno, son bastante imbéciles Pero bueno Escocia Escocia Tiene que ser bonito Gracias por el oficio Lo mantengo Pero tengo mucho Para hacer aquí Hay una pregunta Que tengo que preguntarle ¿Podría el señor Redgrave Ser mi maestro? No me confía Si el señor Redgrave Haviera que tu Su progeny No habría sido tan sorprendido Cuando te demostrar La fuerza de tu Linese ¿Qué plan? El plan es Que ambos Hacemos Para salvar Esta ciudad Y yo Y yo Ven a Ascalon Aceptar Proposición Y usar Su influencia Para promover Tu agenda ¿Cómo puedo salvar Londres? ¿Cómo puedo salvar Londres? La epidemia Es la prioridad Tienes que encontrar Su origen Y poner un end A él Esa es la mejor manera Para resolver Los crisis ¿Qué harás? ¿Qué harás? Yo todavía tengo Contacts Y amigos En esta ciudad Voy a hacer Unas inquietas Y intentaré A aprender Más de la situación Necesitamos Claridad ¿Qué harás ¿Qué harás ¿Qué harás Descubrir La identidad De mi Hacer? ¿Qué harás? Quizás no Jonathan Sabemos De seguro Que te hiciste Un vampiro Pero Pero Es que Muchos de esos Hacen Pero Es que Está intentando Comunicarse Siempre Con No 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 Es ella Ni de coña ¿Eso lo preguntaste? Y no vuelvas A darme Esa opción Nunca No 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 Sí Porque Tampoco Es señalar Con el dedo Ah Perfecto Gracias Joder Un día Próximo Tengo que encontrar La respuesta A este misterio Y te ayudaré En tu investigación Lo prometo Por ahora Tienes que ir A la club de Ascalon Y jugar A su juego ¿Te veré de nuevo En el hospital No Me encontrarás aquí Si me necesitas Yo Conducto Enquiries Alone Y Podemos Compartir Nos descubrimos Oh Cuando volvemos A vernos Eso es más inquietante Que Tranquilo Y favor Ahí ha habido Acercamiento Pero eso es más Que me dice Que me dice No me equivoco Los chiquitos De la club de Ascalon Son honorables Pero su actitud Y opinión Son un poco Antiqua Yo lo veo No me acuerdo Cuidado. Claro. Pero por el miedo en tu voz. Mira a mí, Jonathan. Estoy. Quiero decir... Mira a mí, joven Echo. Puede ser deceptivos por la naturaleza, pero este corazón de mí siempre ha dicho la verdad. Elizabeth. Pero vuelve a mí pronto. Me encanta porque cuando le ha dicho Elizabeth Mírame, Jonathan. Él ha dicho, yo no. Y realmente lo que ha dicho es, lo estoy haciendo. Ha dicho, I am. Lo hago. Lo estoy haciendo. Hay algunas veces que las traducciones españolas dejan mucho que desear, eh. Pero mucho que desear. Bueno, media hora llena totalmente de putas conversaciones. Esto ha sido un poco aburrido, pero a la vez bastante interesante. ¿Por qué? Porque así hemos podido tener ciertas cosas en las que aprender. Por ejemplo, eso de que si alguien... ¿Nos van a dejar hacer eso? Si tú crees que te está mintiendo poder usar tu poder de verle el corazón y los latidos para ver si te está mintiendo o no. Porque eso sería un buen punto o juego. Pero bueno. Seguro que no, pero bueno. Espero que haya disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo iremos al Club Ascalon como pone el Gabinete en la Sombra. Y poco más que contar. Mucho de esto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y dadle a la campanita para que YouTube pueda salirse cada vez que yo suba vídeos. Si es que le importa. Si hacen algo con la... Con el cómo va YouTube. Porque hay muchas veces que a mucha gente no le va. Así que ya veremos. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.